ubicada al centro de madrid dentro de otro barrio llamado el barrio embajadores lava pies tiene una historia realmente interesante conocida por sus calles inclinadas estrechas hay historias en cada esquina de la ciudad vemos tiendas de moda restaurantes de varios países al igual que gente de todas las culturas lava pies es uno de los barrios más antiguos de madrid con más de 500 años de antigüedad con mayor mezcla de razas en todo el barrio en el siglo 15 ese barrio fue conocido como el barrio judío de madrid en lava pies había una fuente en la plaza donde los judíos lavaban sus pies como una purificación ritual antes de ir a la singa goa en 1492 la expulsión de los judíos comenzó que era la mayormente la población de lava pies la reina isabel dio orden que se convirtieran al cristianismo o morir las familias judías vieron la necesidad de convertirse al cristianismo para poder mantenerse con vida y seguir viviendo en españa la cristianización cambio por completamente las vidas de los judíos que cambiaron sus nombres originales a nombres más cristianos al ser bautizados como cristianos muchos se quedaron con el nombre de manuel y manuela es por eso que lava pies era conocido como la manolería la repía es continuación un arrabal durante siglos recibiendo las continas oleadas de inmigrantes que causaron el crecimiento de la villa primero desde la españa rural el barrio llegó a nuestro día como un barrio barato de madrid donde vivían jóvenes y personas mayores en las últimas décadas las oleadas de los nuevos inmigrantes indios y chinos ha convertido el barrio en un lugar donde se mezclan los locales indios con los restaurantes chinos y los comercios magrebies lo típico del barrio son las corralas construcciones surgidas en el siglo 16 ante la falta de espacio de los inmigrantes pobres que llegaban por las oleadas al barrio se trata de propiedades de tres o cuatro pisos con un patio común en el centro y unos corredores exteriores orientados al patio que dan paso a las casas de 20 30 40 metros cuadrados el día de hoy las que se conservan tienen encanto la pieza ahora ofrece un ambiente calmado y lleno de varias culturas en ese barrio el viejero puede ver la celebración del fin de año chino del ramadán acompañado con su historia en cada calle y